Para empezar, estamos en el pabellón número 1 de FIRA Barcelona, en el salón de vehículos de ocasión, y tenemos una oferta de 250 coches expuestos, de altísima calidad, todos los que han pasado los controles de calidad de Dasbel Auto y, como mínimo, con dos años de garantía. Desde un punto de vista económico, algo muy interesante para los clientes, es que si deciden comprar durante los días del salón y financiar con nuestra financiera de marca, Volkswagen Financial Services, se pueden beneficiar de un descuento de 2.000 euros en el precio del vehículo. Así que es muy interesante. ¿Qué expectativa tenéis, teniendo en cuenta cómo está evolucionando el mercado de vehículos de ocasión? Pues la expectativa realmente es muy positiva. Nosotros tradicionalmente, en este salón, vendemos muchos coches y este año, la verdad es que la expectativa continúa siendo, como digo, muy positiva. El año pasado, en términos de volumen, vendimos casi 800 coches y este año estoy seguro que los vamos a superar. ¿Qué efecto está teniendo la situación del mercado con la entrada en vigor, del nuevo test de homologaciones? ¿Os está afectando de alguna manera? No especialmente las marcas que están incluidas dentro de la marca Dassel Auto. Sabes que Dassel Auto es la marca de vehículos de ocasión, de los vehículos de ocasión que comercializan los concesionarios de las marcas Volkswagen, SEAT, Volkswagen Vehículos Comerciales y Skoda. Y nuestras marcas no han sido marcas que hayan promovido, más allá de lo normal, la matriculación de vehículos como efecto del WTM. Por lo tanto, no tenemos mucha competencia de ese tipo de vehículos y lo que hay es una oferta que los clientes podrán ver aquí, de coches de hasta dos años, con un buen nivel de descuento respecto a lo que vale el nuevo.